Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Muy bien, ahí estamos con el doctor Pablo Acosta. Pablo, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, la audiencia bien, supongo también. Creemos que sí. Semana corta. Exacto. Sí, para algunos sí, sí, es verdad, es cierto. Bueno, y vamos a hablar del tema sucesiones. Exactamente, varias consultas que han venido llegando y que evidentemente es un tema que despierta mucho interés. Por ejemplo, una de las preguntas es qué pasa cuando existe, cuando hay más de un sucesor, por ejemplo. Bueno, sí, generalmente se suscitan una serie de cuestionamientos, preguntas, interrogantes en este tema que es ampliamente rico. Da para mucho, mucho que hablar. El tema con respecto a la sucesión, cuando hay muchos herederos, o dos, supongamos, también, puede llegar a generar una conflictiva específica o no. No, es decir, lo que generalmente pasa es a partir del fallecimiento del causante o de los causantes, se genera lo que se denomina un estado de indivisión. Estado de indivisión que culmina cuando se produce el reparto de bienes, esa división de bienes, adjudicación. Mientras tanto, hay un estado de indivisión que generalmente lo que acarrea es una serie de actos que normalmente deben desenvolverse en el seno de una sucesión. Actos, por ejemplo, de conservación, normalmente que apuntan a lo que es el mantenimiento, sostenimiento de una propiedad, por ejemplo, que quedó en el acervo hereditario. Desde el pago de impuestos, refacciones mínimas y a veces refacciones de magnitud. Y después tenemos otro tipo de actos que, bueno, son muy importantes a tener en cuenta, que son los de administración y de disposición. Los de administración que conocemos, normalmente es el tema de un alquiler. ¿Quién alquila? ¿Quién es el locador? La sucesión, uno de los coherederos. No nos olvidemos, estamos hablando de indivisión. Entonces, ahí es donde se suscitan mayormente los conflictos. A veces un heredero lleva adelante, un coheredero lleva adelante ese acto de administración. Normalmente no hay problema, pero a veces sí empiezan las desinteligencias. Tal vez porque hace uso exclusivo del bien o tal vez porque con esa administración la lleva para sí. Y no la reparte como corresponde. Suele pasar esas situaciones. Entonces, bueno, los coherederos que por ahí se consideran perjudicados tienen acciones. Una de las acciones, en primer término, es intimarlo para que, bueno, diciéndolo vulgarmente, haga una división de ese producido de administración. Es muy fácil hacerlo mediante una notificación reciente, hoy por hoy se puede hacer perfectamente. Y bueno, entre otras las cuestiones. Y los actos de disposición, que les decía recién, son directamente los que se refieren a enajenación o venta. A ver, ¿qué sería eso? La venta del bien específicamente, porque muchas veces los coherederos no quieren conservar la propiedad, deciden realizarla, se la dan a alguna inmobiliaria de confianza y ejecutan un negocio. Pero lo importante que es tener determinado si hay una declaratoria de herederos. ¿Por qué esto? Porque es la calidad que el juez le da a los coherederos para poder enajenar esa propiedad. ¿Se puede vender antes de iniciar una sucesión? Hay quienes lo hacen, pero no es recomendable. Puede llegar a generar una conflictiva con efectos insospechados. Lo ideal es siempre, antes de ejercer un acto de disposición, es iniciar la sucesión. Sí, además el riesgo para quien la compra. Para quien adquiere principalmente y también algún riesgo para los coherederos. También puede llegar a existir esa situación, porque a veces piensan, entre ellos que son los únicos, si por ahí aparece alguno que no estaba contemplado en la nómina, o algún acreedor también del causante. Puede pasar una multiplicidad de situaciones o contingencias. Apareció un hijo que no estaba en la nómina. Claro. Por ejemplo, ha pasado, ¿no? Sí, sí pasa, sí. Es normal. En estos tiempos, no es como en las viejas épocas, que también pasaba, no vamos a decir que no. Pero hoy por hoy es una cuestión frecuente, normal. Apareció un testamento. Apareció un testamento, por ejemplo. Bueno, por eso, cuando se inicia una sucesión, es muy importante tener en cuenta que una de las obligaciones que tenemos los abogados es mandar un oficio al registro de testamentos para verificar si hay existencia de alguna manda específica o alguna determinación de última voluntad referida a alguno de los coherederos o de alguien que tal vez no estaba contemplado. Claro. Correcto. Sí. ¿Y cuáles son los derechos que tienen esos herederos? Parte creo que lo dijiste. Sí, sí, perfecto. Pero básicamente derechos, cantidad, un cúmulo específicamente, pero principalmente hacemos alusión al tema del uso exclusivo que hace un heredero, un coheredero de la propiedad, por ejemplo, alquilada o la propiedad heredada. Entonces, el derecho que tiene el otro coheredero o los otros coherederos a exigir un canon por ese uso exclusivo. Eso es fundamental. Para ejercer ese derecho, lo importante es notificar fehacientemente a los interesados. Bien. Y había otra pregunta que había mencionado Rodolfo. Sí, tiene que ver justamente con, bueno, aquí el caso de extravío de la documentación específica, títulos de propiedad, lo que sea, de determinada vivienda. ¿Se puede iniciar igual una sucesión, por ejemplo? Rodolfo, con respecto a eso sí se puede iniciar una sucesión, porque es un mito, un viejo mito. Perdí los papeles, doctor o abogado. No hay papeles. No hay papeles, ¿podemos iniciarla igual? Sí, se puede perfectamente iniciar una sucesión. En realidad, la sucesión, para iniciarla lo que se requiere es acreditar los vínculos específicos. Partida de nacimiento, partida de defunción, certificado de matrimonio, la constancia del matrimonio ha habido. Tal vez la sucesión que se inicia es de un abuelo, padres fallecidos, pre-fallecidos, del abuelo, lo mismo, todo, para acreditar el vínculo necesario. Y con respecto a los títulos de propiedad, que es el mito de lo que ocurre, no puedo iniciarla porque me falta la escritura, como vulgarmente se dice. Título de propiedad. Bueno, falta ese título, se puede pedir un segundo testimonio. Donde se pide, se lo puede pedir directamente por medio de un escribano, se puede solicitar, un escribano de confianza, que tal vez en muchas ocasiones es quien intervino inicialmente la inscripción de ese título, o también se puede hacer vía judicial. Lo hacemos nosotros mismos, los abogados, estamos facultados para hacerlo, solicitarlo vía judicial, que también se puede pedir un segundo testimonio, porque hay un archivo de los títulos. A ver, salvando las distancias, es como si yo pierdo mi documento, mi DNI, y voy a hacer, lo que me hacen es una copia del DNI. Una copia. Una segunda versión. Claro, en este caso sería un segundo testimonio, porque lo que tiene el titular de propiedad es un testimonio. Testimonio o copia del instrumento matriz, que está archivado en los registros correspondientes. Se pide un segundo testimonio al registro y simplemente con eso está. No hay obstáculo para iniciar una sucesión. Dice acá el doctor Gustavo Vallen, colega, dice, como siempre, excelente el asesoramiento del doctor Acosta, muy bueno el micro, y manda saludos. Bueno, muchas gracias al colega, realmente también un especialista en lo suyo, y bueno, le mando un saludo muy grande. De una parte de una gran persona, Gustavo. Por supuesto, ni hablar. Algunas consultas que han comenzado a llegar ahora, cortito le vamos a pedir la respuesta, dicen por acá, ¿qué pasa cuando la casa está declarada como bien de familia? ¿Qué ocurre al momento de fallecer este día? Bueno, lo que es, ahora es protección de la vivienda familiar, le ha cambiado el nombre a partir de la vigencia del código del año 2015. Hay una suerte de pormenores que se suscitan cuando el bien está declarado bajo esa circunstancia o inscripto bajo esa denominación. Pero en definitiva, la incidencia, los efectos de una sucesión no obstaculizan para nada su inicio. No, 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 para nada. Es decir, tutela determinados intereses de determinadas personas que fueron designadas bajo ese régimen de protección. Correcto. Y la consulta que tenemos hoy tiene que ver con el tema de donaciones. Sí, que la podemos, no sé, dejar para otro momento, pero si podemos dar algún título... Sí, 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 es un tema muy interesante el tema de las donaciones, porque es una liberalidad o una proyección que hace en vida la persona que desea favorecer de alguna manera a quienes lo van a heredar, o no necesariamente, porque también siempre y cuando se respeten determinados derechos, derechos a la legítima, es válida su realización. Quiero aclarar que hay varias modalidades para favorecer o proyectar en vida, o planificar, como dicen los colegas escribanos, esta materia. Y se puede realizar por medio de donaciones, liberalidades de esa naturaleza, o por medio de lo que es la organización de un fideicomiso. También los fideicomisos son válidos para administrar bienes a futuro, que también es una forma muy interesante que tiene sus aristas de conveniencia, de acuerdo al patrimonio que se desee ingresar en esa materia. Pero es un tema a tratarlo, tiene ventajas y desventajas respecto a lo que es una sucesión. Pero es un tema para abordarlo en más de un programa, es gustoso. Pero tiene, digamos, además, tiene costos importantes, no es que, como hablamos de donación, es un tema gratuito, no, no, tiene costos importantes a la hora de llevarlo adelante. Sí, tiene costos, como un sucesorio también, pero bueno, es una cuestión específica en cada caso en particular. Hay que tenerlo en cuenta. Doctor Acosta, quedan preguntas, le agradecemos si nos encontramos en cualquier momento, no nos vamos a ver antes de Navidad, así que le deseamos una muy feliz Navidad. Igualmente para ustedes, para toda la audiencia, ni hablar, y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante. Sí, Dios quiere decir. Muchas gracias. Felicidades, doctor. El doctor Pablo Acosta, aquí van todos los datos para ubicarlo, todas las dudas, preguntas que tengan, aquí van todos los datos. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.